Ayer me dices que te vas Y yo destrozándome Por tu partida mujer Aquí estaré Esperando por ti Sufriendo de amor Me duele esto Aquí estaré Esperando por ti Sufriendo de amor Me duele esto Baby Tienes el corazón de piedra Que tu te vas y yo en soledad Pienso en mi vida de como será Baby Pero tu te fuiste sin pensar en mi Sería mejor que no estés Mejor quisiera cuidarte De otra parte del mundo Pero tu te fuiste sin pensar en mi Sería mejor que no estés Mejor quisiera cuidarte De otra parte del mundo Pero tu amor me tiene mal Y tus recuerdos Y el color que tú me dabas en las mañanas Aquí estaré Aquí estaré Esperando por ti Sufriendo de amor Me duele esto Aquí estaré Esperando por ti Sufriendo de amor Sufriendo de amor Me duele esto Baby Tienes el corazón de piedra Que tu te vas y yo en soledad Pienso en mi vida de como será Baby Pero tu te fuiste sin pensar en mi Sería mejor que no estés Mejor quisiera cuidarte De otra parte del mundo Pero tu te fuiste sin pensar en mi Pero tu te fuiste sin pensar en mi Sería mejor que no estés Mejor quisiera cuidarte De otra parte del mundo de otra parte del mundo Y el dolor se libera Pero tu amor me tiene mal Y tus recuerdos Y el color que tú me dabas en las mañanas Pero tu amor me tiene mal Y tus recuerdos Y el color que tú me dabas en las mañanas Oh, 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 oh The romantic flow La compañía musical Ape Music Ape Music Esto es el álbum El único, oh, oh El único, oh, oh Y la nueva era The romantic flow José Rivera